Si quedaste fascinado con la increíble historia de Venancia Morales en nuestro primer video, prepárate para sumergirte aún más en su mundo. En esta segunda parte exploraremos aspectos desconocidos de su vida, prometiendo revelaciones aún más profundas y sorprendentes, acompáñanos en este viaje para descubrir cómo Venancia, con sus sabios 110 años, continúa desafiando nuestras percepciones sobre la longevidad, la salud y la conexión con la naturaleza. No te pierdas esta emocionante continuación. Yo que me alegro mucho de él, que me alegro de felicitarme. Venancia, nacida en 1913, ha sido testigo de casi un siglo de cambios históricos. Su vida refleja la evolución del Salvador desde una nación marcada por la agitación política hasta una sociedad que busca la modernización y la paz. A través de sus ojos, vemos la transformación del país desde la dictadura hasta la democracia y cómo estos cambios han afectado la vida rural. A pesar de vivir alejada de la agitación urbana, los ecos de los eventos nacionales resonaron en su vida. Venancia recuerda cómo las políticas agrarias afectaron la agricultura local, cómo las guerras civiles alteraron la estructura social de su comunidad y cómo las reformas económicas cambiaron las dinámicas de trabajo en el campo. Su relato personal ofrece una perspectiva única sobre cómo los eventos históricos, a menudo vistos a través del lente de las grandes ciudades y los políticos, impactaron en las comunidades rurales. Venancia, con su sabiduría y experiencia, se convierte en una cronista viva de la historia salvadoreña, narrando los cambios desde una perspectiva íntima y personal. Esta conexión profunda con la historia de su país no sólo enriquece su historia, sino que también nos ofrece una ventana a la vida de aquellos que, a menudo olvidados por los libros de historia, han sido los pilares silenciosos de la nación a través de sus tumultuosos años. Venancia, con su memoria y relatos, nos recuerda que la historia no sólo se hace en las ciudades y los palacios, sino también en las montañas y los campos, donde la vida continúa resiliente y fuerte, a pesar de los vientos de cambio. Con el avance de la tecnología y la globalización, Venancia observa cómo su entorno natural y su comunidad se transforman. La llegada de la tecnología móvil y el Internet en áreas cercanas trae consigo un cambio cultural que afecta las tradiciones y el estilo de vida rural. Venancia, aunque alejada de estas tecnologías, percibe sus efectos en las jóvenes generaciones que visitan o abandonan la comunidad. El cambio climático también se convierte en un desafío palpable. Venancia, con su conexión íntima con la naturaleza, nota cambios en los patrones climáticos que afectan la agricultura y la biodiversidad local. Las temporadas de lluvia son menos predecibles y las sequías más frecuentes, lo que requiere una adaptación en las técnicas de cultivo y en la recolección de agua. Además, la modernización trae consigo desafíos de salud únicos. Aunque Venancia ha confiado en remedios naturales toda su vida, se enfrenta a enfermedades modernas y a la llegada de alimentos procesados que impactan la salud de su comunidad. Ella responde a esto reforzando la importancia de las dietas tradicionales y el uso de medicina natural. A pesar de estos desafíos, Venancia se mantiene firme en sus principios de vida sencilla y conexión con la Tierra. Su habilidad para adaptarse y mantener sus tradiciones en un mundo en constante cambio es un testimonio de su fortaleza y sabiduría. Ella se convierte en un símbolo de resistencia, mostrando que, incluso frente a la modernidad y sus desafíos, es posible mantener un estilo de vida que honra la naturaleza y las tradiciones ancestrales. Venancia Morales, en su humilde hogar en las montañas salvadoreñas, vive de una manera que encarna la esencia de la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Su vida diaria es un testimonio vivo de cómo la armonía con la naturaleza no solo es posible, sino esencial para el bienestar del planeta y de nosotros mismos. Para Venancia, su alimentación diaria es una oda a la sencillez basada en lo que la naturaleza y el entorno ofrecen. Su dieta se compone principalmente de los frutos de la tierra. Cosecha maíz, frijoles y otros cultivos de subsistencia de las tierras que la rodean. También recolecta hierbas y hortalizas silvestres, frutas que caen de los árboles y las raras ocasiones que caza una gallina para un guiso o una sopa. El arroz y el maíz, pilares de la dieta salvadoreña, son una constante en su mesa. Venancia se enorgullece de poder hacer sus propias tortillas, un trabajo manual y tradicional que ha dominado a lo largo de los años. Pero no solo eso, sino que los vegetales y las frutas que consume son los que crecen silvestres en el terreno que la rodea, obteniendo así una alimentación rica en nutrientes y vitaminas. Venancia Morales, en su conocimiento profundo de la medicina natural, también utiliza otras plantas medicinales menos conocidas pero igualmente efectivas. Aquí destacamos algunas de estas plantas y sus beneficios. Romero, Venancia usa el romero por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Es útil para mejorar la memoria y la concentración, además de aliviar dolores musculares y articulares. Cedrón, esta planta es conocida por sus efectos relajantes y digestivos. Venancia la utiliza para aliviar la ansiedad, mejorar la digestión y como un remedio para el insomnio. Menta, la menta es utilizada por Venancia para tratar problemas digestivos, como la indigestión y el gas. También la usa para aliviar dolores de cabeza y como un refrescante natural. Pasiflora, conocida por sus propiedades sedantes, la pasiflora es utilizada por Venancia para tratar la ansiedad y el insomnio, ayudando a promover un sueño reparador. Diente de león, Venancia aprovecha esta planta no solo en su alimentación, por sus hojas ricas en vitaminas, sino también por sus propiedades diuréticas y depurativas, ayudando a limpiar el hígado y los riñones. Hortiga, a pesar de su reputación por causar irritación al contacto, la Hortiga es valorada por Venancia por sus propiedades antiinflamatorias y su riqueza en nutrientes, utilizándola para tratar alergias y mejorar la salud general. Estas plantas, junto con su conocimiento ancestral, permiten a Venancia mantener un estilo de vida saludable, demostrando la riqueza y eficacia de la medicina natural y cómo puede ser integrada en la vida moderna para mejorar la salud y el bienestar. Su actividad física diaria es más que impresionante, es admirable y asombrosa. Vivir en la montaña, lejos de las comodidades de la vida moderna, no es fácil, pero para Venancia es su realidad y su fortaleza. Su día comienza temprano, antes del amanecer, cuando se levanta para alimentar a los animales que tiene en su hogar. Luego, con el sol asomándose por el horizonte, Venancia empieza su tarea diaria de recoger leña para cocinar y calentar su hogar. Pero el viaje a la leña no es una caminata en el parque. Es un recorrido por terrenos empinados y senderos escarpados. Venancia, con su bastón en mano, atraviesa estos caminos con una agilidad y resistencia que desafían su edad. El resto de su día está lleno de otras tareas físicas, como cuidar su jardín, recolectar alimentos y preparar sus comidas. En ocasiones, también debe caminar largas distancias para visitar a vecinos o familiares. A pesar de que su vida puede parecer difícil para muchos, para Venancia es esta actividad constante lo que la mantiene viva y vibrante. En su práctica de la agricultura, Venancia se dedica a métodos orgánicos, evitando químicos dañinos y utilizando la rotación de cultivos para mantener la tierra fértil y productiva. Esta conexión profunda con la tierra se extiende a su manejo del agua, un recurso cada vez más precioso. Recolecta agua de lluvia, utilizando sistemas sencillos pero efectivos para su almacenamiento, asegurando así el sustento de sus cultivos y sus necesidades básicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!